1 de cada 44 niños en el mundo es diagnosticado con el trastorno de espectro autista, por eso es prioridad en nuestro distrito que se establezcan garantías para incluir estas personas en nuestra sociedad. En el Consejo de Medellín debatimos acerca de esta problemática y esto fue lo que dijo la comunidad. El trastorno del espectro autista es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otras, se comunica y aprende. Ese trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. La condición TEA, como ya lo han dicho muchos, no es una enfermedad, se convierte en discapacidad cuando hay barreras y limitaciones. No toda persona autista tiene discapacidad. Si bien algunos logran llegar a procesos de inclusión educativa y laboral, pero si ustedes miran las cifras, no son alentadoras. No muchos logran llegar a procesos inclusivos laborales. Personas TEA, adultas, incluso sufren mucho internamente porque a veces no cuentan con el apoyo de sus familiares o de la comunidad para hacer un proceso inclusivo. Incluso cuando la familia quiere ayudar, entonces no hay una red de inclusión laboral por parte de las empresas. Pero si bien, aunque algunas empresas tuvieran la disposición de hacerlo y la confianza de hacerlo, entonces no encuentran ese apoyo institucional para crear como un apoyo con el empleo de estas personas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que haya también una inclusión, no solo educativa, que es la que se ha venido promoviendo y promoviendo, que como lo decía la mamá, si luchamos por un cupo en una inclusión educativa, cuando decimos de entrada que tiene un autismo, imagínense entonces cómo es en una inclusión laboral. El papel del cuidador, de las familias. Día a día, los que batallamos con esta condición, sabemos los retos a los que nos enfrentamos cada día. Es preponderante el papel del cuidador. Hay que cuidarlo de manera integral, a nivel emocional, psicológico y a nivel físico. Incentivar la creación de programas y acompañamiento para todo lo que conlleva el tema de la condición. Muchas veces cuando cito a mis encuentros, que lo hago por una labor social y que me mueve corazón como valiente de la causa, muchas mamás por escasos recursos no pueden asistir porque incluso no tienen los pasajes y me manifiestan. Yo no puedo asistir, uno, o porque no tengo el recurso, o dos, porque no tengo con quien dejar cuidando a mi hijo. Garantiza la protección y la atención oportuna, el derecho a un diagnóstico temprano, que además se formen a los educadores que les permita entender a los chicos y a las chicas y así evitar exclusiones y malos tratos. Las personas TEA y sus cuidadores esperan que desde el Consejo de Medellín salga un proyecto de acuerdo sólido para mejorar su calidad de vida y aporte a la inclusión social de la sociedad. Porque el Consejo somos tú y yo.